Corimbo 1-16 Corimbo 1-16, nuestro gran vino de Ribera del Duero. Cada vez estamos más felices de haber recalado en La Horra, un pueblo impresionante para el tipo de vinos que buscamos. La añada 2016 siempre me ha sorprendido porque ha sido más lluviosa en Ribera que en Rioja. Es una añada de vinos muy expresivos, una añada en la que todo fue más o menos bien y en los viñedos viejos obtuvimos una calidad muy grande. Vamos a catar Corimbo 1-16. Viñedos viejísimos, de más de 70 años de edad, producciones muy, muy bajas. El color siempre es muy intenso, el color de la tierra de la Ribera. Tinta fina, 100%. La nariz es un espectáculo. Aquí hay de todo. Vamos a profundizar en él. La madera está sujetando la fruta, casi no se aprecia, porque sobre todo lo que aparece son ciruelas, moras, hierbas aromáticas, el pinar, minerales en el concepto de la tierra. No te cansas de oler este vino. Hay muchos matices que van apareciendo en capas sucesivas. En la boca sorprende su volumen, que llena la boca, pero se alarga muchísimo. El tanino es dulce y finísimo. Y hay mucha frescura. Me parece un vino realmente importante, que sin duda va a acompañar genial a los platos de carne y a los platos elaborados. Seguro que os va a encantar. ¡Gracias por ver el video!